Poco Aragán, en la lista ya de los resultados Bueno, el partido está 1-0 a favor del Napa Jugando con uniforme azul y blanco Como les decía, el manejo de la pelota ha sido más por el Motar Bank Pero el resultado está a favor del Napa ahorita Así que esta semifinal va a estar bastante dura Porque el Napa tiene mucha experiencia Y no sabemos si podrá mantener ese lead de un gol a cero Es bastante difícil, ya que el Motar Bank, como les expliqué Está llegando bastante al área del Napa Pero no ha podido resolver, no ha podido anotar ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! A un señor aficionado acá en la cancha Y que le va, 100% le va al Motar Bank Como ustedes vieron ahí, el Motar Bank ha estado llegando bastante aquí al área del Napa Pero no ha podido anotar goles Pero sí ha sido bastante la llegada Y también el manejo de la pelota ha sido mayor Mayor por el Motar Bank también Definitivamente los goles son los que cuentan Y de tanto, de tanto, alguno tiene que caer, ¿verdad? Hay que insistir, como dicen, para poder meter los goles Buena oportunidad con un tiro de esquina a favor del que le pobreza al Motar Bank Vamos a ver qué le pasa con esta ejecución Vamos a ver ¡Te faltan, te faltan, te faltan! ¡Vamos, Álvaro! ¡Ya, ey, ey! ¡Ya, ey, ey! ¡No, man! ¡Y si la miró, vamos! Ahí el señor director técnico Alfredo reclamando esta jugada de mano de parto de defensa del Napa Eso nunca pierde ¡Vamos, camina! ¡Cuando quieras, Álvaro! ¡Cuando quieras! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Te calma! ¡Un chico de ahí, por ahí! ¡A mí no me quiten! ¡A mí no me quiten! ¡Vamos, cabrón! ¡Végale, cabrón! ¡No te vas a quitar el cinto! ¡Le vas a dar un cintazo! ¡Ya te hemos sentido! ¡A ver, mi cará! ¡Otra vez con una jugada parada también a favor del Montalbán ¡Vamos a ver qué pasa! El número 10 ¡Increíble que cerca ha estado el Montalbán! ¡Increíble! ¿Usted conoce al número 10, verdad? ¿Cariñosamente le dicen? ¡Yes! ¿Al frijol? Al frijolito, exacto Al frijol El número 10 es una gran estrella de aquí, de Montalbán Aquí lo estamos enfocando Siempre anda con buenos pases, siempre anda en la jugada Bastante cerca, bastante cerca Este partido está muy apretado ¡1 a 0! Tratando de entrar, tratando de entrar en el área En el mismo tiempo, el mapa Sporty se prepara contra la punta ataque ¿Verdad que hay que recortar al público? Que las jugadas las pueden ver también en futbolocal.com también Esas jugadas que despiertan la interrelación Ya saben, pueden verlas aquí en futbolocal.com ¡Increíble! 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 Bueno, Montalbán sigue en busca del gol Bien, pueden parar las acciones en cualquier momento ¡Ale! Pero siempre está latente el peligro del Napa Que se va en contra el ataque ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Se está defendiendo bien el Napa hasta la fecha, hasta el momento ¡Órale! ¡A la pura bola, relevanos! Se va el Napa Luego tengo un defensa del... ¡Aca! Del... Montalbán Va a ser un tiro de esquina a favor del Napa El Montalbán se viene después del carril derecho ¡Vamos! 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 Cuento que el Napa Bruno Tóquica Van 1-2 1-2 1-2 ¡Vamos! ¡Ah! 1-2 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 9-1 1-1 1-2 Se cierra bien ese mapa, el hotel va a intentar pero no llega, es que ha habido esos tiros, entra a la chica pero no dispara, no ha habido disparos. Tira esquina por el mapa. Ahora ya está, al puntero del mapa. La chica, la chica, la chica, la chica. La chica, la chica, la chica. La chica, la chica, la chica, la chica. La chica, la chica.